Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Noruego Básico. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las preposiciones. En noruego, preposicionar. Es verdad que este tema es bastante amplio, hay muchísimas preposiciones, es también un tanto confuso, incluso los propios noruegos tienen problemas, dificultades a la hora de aplicar según qué preposición. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver algunas. Vamos a ver algunas preposiciones de tiempo, tit, y también de lugar, sted. Además, vamos a ver en qué se diferencian la preposición i y la preposición po. Bien, las preposiciones de tiempo, como podéis ver, son i, forsiden, om, til, po y for. Vamos a empezar con i. Vamos a utilizar la preposición i delante de las estaciones del año, es decir, os, tida, en noruego. La primavera, el invierno, el otoño y el verano. En este ejemplo lo podéis ver. Y también utilizamos la preposición i delante de los periodos de tiempo. Es decir, yo he vivido aquí durante tres días. Podemos traducirlo como durante. La siguiente preposición es vor siden. Lo vamos a utilizar en un punto específico del pasado. En el ejemplo lo vais a entender mejor. Por ejemplo, Nosotros vinimos hace tres días. Lo traducimos en español como hace. Y lo vais a encontrar con el verbo en la forma pasada. La siguiente preposición es om. La vamos a utilizar en el futuro y también en acciones que se repiten o que son habituales. Por ejemplo, Vamos a ver en la frase la partícula del futuro. Y lo podemos traducir en español como en. Otro ejemplo con om sería Como podéis ver, aquí no lo hemos traducido como en. Normalmente una preposición noruega corresponderá a distintas preposiciones en castellano. Por lo tanto, no lo traduzcáis al pie de la letra. La siguiente preposición es til, que la vamos a utilizar para el futuro. Por ejemplo, Voy a terminar por la tarde. Bien, esta expresión en realidad tampoco la utilizan mucho. Ellos normalmente suelen decir Voy a terminar por la tarde. La siguiente preposición, Lo vamos a utilizar delante de los días de la semana. Por ejemplo, Es decir, Bien, y por último la preposición Que la vamos a traducir como antes. Por ejemplo, Ellos vienen antes de las vacaciones. Bien, ahora vamos a ver las preposiciones de lugar. Algunas, como he mencionado al principio del vídeo. Vamos a empezar con Y, Que la traducimos al español como dentro. Por ejemplo, La preposición Y se utiliza también para Referirnos a continentes, Países y estados, Ciudades, Calles o direcciones. Por ejemplo, Y tirquia, Y troms, Y huslo, Y españa, Y lofoten. Y po Significa Encima de Por ejemplo, Coppen, Stor, Pogura, La taza Está encima de la mesa O sobre la mesa. Y también la preposición Po Para diferenciarla de I La vamos a utilizar en lugares en Noruega Como islas, Por ejemplo, Po Grunlad O muchas ciudades del interior de Noruega, Por ejemplo, Po Lillehammer A veces es un poco difícil explicar la diferencia entre I y Po Si no conoces realmente los lugares, Las ciudades de Noruega. Además que existen algunas excepciones. Quedaros con que I la utilizamos para ciudades o ciudades más grandes y países Y Po para lugares más pequeños. Ahora vamos a ver algunos ejemplos utilizando algunas de estas preposiciones. El primer ejemplo es The hour of the cult y Januar A menudo hace frío en enero. Como podéis ver, enero, delante de los meses del año, Vamos a utilizar la preposición I Bien, esta puede llegar a confusión porque podríamos utilizar I, Winter, Pero se refiere a algo que ocurre normalmente, Algo que se repite o es habitual. Como os acordáis, la preposición OM se utiliza para repeticiones o acciones habituales. Vale, Trondheim es una ciudad en Noruega, por lo tanto la preposición es I y no Po. El invierno es largo en Noruega, vamos a utilizar la preposición I porque Noruega es un país. María le gusta jugar al fútbol en el verano y no en el invierno, por ejemplo. Hitta es una cabaña que está situada en UBDAL. UBDAL es un lugar de Noruega, es pequeño, por lo tanto utilizamos la preposición Po y no I. Pedro, Harburg, Stag y Juni, delante del mes junio, utilizamos la preposición I. Estudiantes, Spiller, Kurt, Om, Kewelden, los estudiantes juegan a las cartas durante la noche o por la noche. Utilizamos la preposición OM porque es algo habitual que juegan por la noche y no por la mañana. Bien, pues este ha sido el vídeo de hoy. Repito que es un tema bastante amplio el de las preposiciones. Necesitan mucha práctica, todavía a mí me sigue costando. Incluso los propios noruegos tienen dificultades. Bien, me despido ya, pero antes me gustaría recordaros que podéis seguirme en la red social de Instagram como soymaritaki. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo.